Música Yo quiero que a mí me enteré como a mi sangre pasada Yo quiero que a mí me enteré como a mi sangre pasada En el viento oscuro y fresco y a una pasita de barra En el viento oscuro y fresco y a una pasita de barra Música Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Música Para que no se pierda tras una cortina de años Música Música